Abiertas se encuentran las inscripciones para la categoría de adultos del Club Deportivo OSA Fútbol Club, que desarrolla sus entrenamientos en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo. Es algo que va a innovar en la ciudad, va a ser un entrenamiento de 5 y media a 7 AM, y la idea es que cualquier adulto de 18 años hacia arriba puedan venir y disfrutar los días martes y jueves de la otra semana. Disfruten, no es de competir, sino es un momento de la parte deportiva. Personas de 18 años en adelante podrán hacer parte de este proceso, que busca que las personas de la ciudad se ejerciten a través de la práctica del fútbol. Se busca una activación deportiva, un rendimiento mejor en la hora de trabajo y en la hora del día. Se busca mejorar la circulación del cuerpo en la parte de adulto mayor, y esa es la idea, que es ayudar a las personas en buscar ese deporte, ese ejercicio. Por su parte, para los miembros del club, es de gran motivo este tipo de espacios, pensando en el bienestar integral. Es muy importante porque nosotros como padres, además de apoyar a nuestros hijos en su formación aquí en este club, también es bueno para nosotros, para ejercitarnos y mantener siempre en forma. Primero que todo, esto es un buen club, y además de esto, hacer una invitación también a los padres y personas que les gusta el deporte, para que ingresen aquí de 18 años en adelante, para estar ejercitados y tener una buena salud más que todo. Martes y jueves de 5 a 7 y 30 de la noche serán los horarios en el que las personas podrán hacer parte de este nuevo proyecto deportivo.